...agradezcas. Oye, muchísimas gracias por tu retuit. Normalmente los viernes, que los días que se hace el hashtag, la almohadilla esa que veíamos antes, FF, que se ha convertido como la señal de los viernes de tener un buen fin de semana, te dedico el viernes, este viernes para ti, pues se dedica el viernes muchas veces a la gente que te ha retuiteado durante toda la semana. Entonces, muchísimas gracias a tal, 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 tal por retuitearme, que tengáis un FF, un feliz viernes. Pero, por ejemplo, la última. Para hacer un blog, yo necesito información y si a mí no me sale, yo puedo ir a otro, o sea, yo quiero ir a un blog de un tema. Y puedo coger de aquí, de otros blogs, porque los blogs son más personales, no se encabean, quiero decir, no, dicen, no, lo he escrito yo. Cuando los blogs son públicos, porque otra cosa es que tú directamente tengas, tú el blog lo puedes cerrar y que sea solamente, el contenido solo se puede haber visto por una invitación, pero yo te lo he mandado. Entonces, si tú imagínate que yo tengo mi blog privado en el que yo mando invitaciones, yo te mando la invitación a ti, y resulta que a ti te gusta lo que yo pongo. Y coges, me lo copias y lo pegas, entonces yo se me voy a enfadar, porque yo tengo cerrado mi perfil. Tengo cerrado mi perfil porque yo quiero que solo te enteres tú, porque te he mandado a ti la suscripción. Pero si yo lo tengo abierto, y tú me copias a mí la información y pones esto en calidad de, y pones a la persona de tal, o extraído de tal blog del que me encanta leer, y al que siempre estoy muy agradecida de los comentarios en los que yo me puedo hacer eco, y plantas la información. Siempre diciendo de qué persona viene y agradeciéndole esa información. Por ejemplo, el tema de GAP es también un tema de éxito de redes sociales, de por escuchar a las personas, porque hablábamos de, qué miedo que hablen mal de mí, pues de GAP decidió cambiar su, GAP es el de la derecha, son tres casos distintos, GAP es el de la derecha, decidió cambiar su logotipo, del GAP de toda la vida, GAP es una tienda de ropa, del GAP de toda la vida, cambió al siguiente, entonces la gente empezó a hablar fatal, de, me da estrategia de comunicación que tiene esta gente, que tiene un logotipo precioso y de repente cambian a este logotipo, no me gusta nada su nueva comunicación, no me gusta nada su estrategia, me da publicidad hace GAP, muchas críticas hacia GAP, total que la propia presidenta de marca contestó mediante las redes sociales que ellos realmente estaban ahí para hacer felices al cliente y que habían escuchado lo que los clientes les estaba sugiriendo, que habían visto que no les había gustado su estrategia de marca y que volvían a alargar inicial y volvieron a cambiar su logotipo. O sea, que gracias a que ellos estaban ahí para escuchar lo que les decían, se dieron cuenta de que estaban teniendo una estrategia equivocada, entonces pudieran rectificar a tiempo, volver un paso atrás y decir, bueno, pues me estoy haciendo mal, se me lo están diciendo, y ellos son al final los que van a ir a comprar mi ropa, ¿para qué voy a seguir yo insistiendo en mi nuevo logotipo que me ha costado una pasta hacer? Más pasta me va a costar sacarlo y que ya nadie venga a comprarme, pues tengo el logotipo inicial y es lo que quiero. Otro caso de éxito también de redes sociales es Levantate y Cárdenas, es un programa de radio que tenía ahora, que el locutor es Javier Cárdenas, que hacía un programa de televisión de Crónicas Marcianas, y Cárdenas, fuera de que había gente que le entusiasma y hay gente que no, está teniendo muchísimo éxito con el programa de radio y sobre todo con la estrategia de social media que están llevando, porque hemos seguido conectar a todas las personas que les oyen por la radio, darles un antavoz para que en cualquier momento, si yo quiero aportar algo sobre lo que están hablando, sé que una persona va a poderlo leer y encima me dan esa posibilidad de escribirles directamente, contestan rapidísimo, cuelgan constantemente contenido novedoso, aportando algo diferente ya no solo lo del programa, también ponen fotografías, que de otra forma la radio no les permite, y van por 177.000 seguidores de Facebook, lo cual está muy bien. Bueno, las oportunidades que nos da Facebook, o Twitter, o cualquier tipo de social media en general, de las redes sociales, está la básica, o la que podemos entender todos, es como que, ¿qué sería lo más fácil para yo poder tener un éxito rápido en redes sociales? Pues me creo mi blog, empiezo a hablar de algo interesante, de lo que me gusta y que yo sepa hablar, y que me motive y que pueda buscar información y que constantemente vaya a actualizar. Aparte yo tengo mi página de internet en la que ya iba poniendo ese contenido, y que actualizo, y en el que creo mi audiencia, que las personas puedan venir a leerme, empiezo mi estrategia de redes sociales, y a lo mejor empiezo a enlacar lo que pongo en mi página y en mi blog con Facebook. Entonces, el contenido novedoso que yo pongo, pues lo empiezo también a poner en Facebook. De ahí voy a empezar a tener seguidores, que si mi contenido de verdad es bueno, cada vez van a ser más. Y si no lo ofreces en seguidores es porque te estás equivocando en la forma de estar tú escribiendo, del contenido que estás, o a lo mejor es que realmente, pues, es algo que, bueno, a lo mejor con tener los seguidores que tengas ya es importante porque es una cosa que no te va a seguir la gente en masa. Pero, bueno, según tú vayas teniendo seguidores, te haces una persona de referencia de la red, que sean los que se llaman los seguidores de la red, que son las personas que tienen muchos seguidores, como el que hablábamos del youtuber, que hay gente que está esperando a que saque el vídeo para darle a click y verle. De ahí me van a ofrecer que me dé publicidad en mi blog. Si a mí lo que me gusta, mi pasión son los coches, yo voy a hacer mi blog de coches y voy a empezar a hablar de todo el tema relacionado con automoción y que a la gente que de verdad le guste y le apasiona ese tema vaya a seguirme. Voy a tener muchos seguidores y ya soy referencia. Pues igual viene General Motors y ya me dice que sí, que quiere poner que publique hace mi blog y que por favor le haga un huequito ahí donde ponga General Motors o que me da una prueba gratuita de su coche o probarlo durante un mes para que yo pueda aportar qué tal, si me ha gustado o no. Y de ahí que luego tus seguidores, pues eso, se puedan vender a terceros. Eso es como lo más obvio o con lo que empezó también un poco el negocio de... porque la gente dice, pero ¿de dónde consigue Facebook el dinero? Si la página es gratuita, o sea, ¿de dónde? Pues eso, de la gente que inserta publicidad, que la publicidad sí que cuesta dinero y de que luego la gente que está metida dentro y empieza a tener seguidores sí que empieza a pagar por tener más hueco o más publicidad o terceros les insertan a ellos sus marcas. Eso por un lado. Luego, por otro lado, y que no se puede escapar y que porque es de lo que más se habla en temas ahora de redes sociales son las aplicaciones sociales que dentro de las páginas, dentro de, por ejemplo, Facebook tiene sus propios juegos que hay personas que crean y que tienen un éxito impresionante. O sea, que hay gente que de verdad se puede tirar horas jugando al Farmville, que es de tener una granja y de, pues ver, o sea, pues como si fuera un poco el Sims que antiguamente vacía más tiempo a día pues las aplicaciones sociales son un tema de referencia a la vez una persona de referencia también en las redes es Carlos Blanco este hombre, yo fui a una ponencia suya que fue impresionante este hombre, solo con poner en Google Carlos la primera persona que te sale es él como si me hubiera Carlos del Mundo o sea, solo con Mundo, Carlos no sé qué hace esto ya también es tema también de SEO el SEO es el posicionamiento web el que te hace el estar arriba cuando en Google buscas algo desde luego tiene tantos canales abiertos y tiene tantas historias por todas las montadas que sale siempre en primera posición pero desde luego en aplicaciones sociales él también es uno de los pioneros y de los mejores y vamos, es el propulsor de muchísimas de las que empezaron de forma pequeña y que ahora mismo se generan más luego, aquí me pongo lo de Comité Manager lo de las páginas amigo porque para advertiros de una cosa que no sé si muchos o algunos ya sabéis y porque había visto a ver si me acuerdo cómo se llama está aquí Crisma Proyectos y Obras no está en la página, en el Twitter o en el Facebook y en el Twitter de aquí del Ayuntamiento había puesto que venía a la conferencia esta persona pero bueno os digo ese caso como cualquier otra persona cuando haces una página de empresa cuando ya te estás posicionando como empresa en las redes sociales las páginas de Facebook tienen que ser página de empresa tú no te puedes abrir una página de amigos o sea, yo en mi página ay, como ya tengo mil amigos en mi página de Facebook mía, personal pues ahora en vez de llamarme Beatriz Gutiérrez me voy a llamar Cafetería Fernández S.A. y ya tengo mis 400 amigos no, o sea, los perfiles personales no se pueden utilizar para empresas primero, porque quebranto es una de las leyes de Facebook si te pillan, te cierran la página y ahí te quedas con tus amigos o sea, después de lo que cuesta cada uno de tus suscriptores te cierra la página lo segundo, porque da una imagen malísima o sea, si tú eres una empresa tienes que tener una página de empresa son gratuitas también o sea, las páginas normales de Facebook de empresa son gratuitas simplemente al abrirte tu perfil tú tienes que poner debajo si eres una persona física o una persona jurídica y tienes la potestad de abrir una página de Facebook como persona jurídica y desde el principio se debe de abrir como una persona jurídica y como página de empresa ya cambia todo porque ya cuando no te haces amigos sino que se hacen fans tuyos entonces es que ya todo cambia cuando choca mucho cuando ves de repente estas empresas que en un principio pues cambiaron el nombre de su perfil y ahora tienen muchos seguidores y ya no quieren volver atrás y claro, de repente ves que quieres ser tales y quieres ser su amigo su amigo de una empresa grande es que además tiene una limitación de 5.000 eso es eso es además tiene las limitaciones eso le pasó a la chica del blog de maquillaje sí le hizo eso le hizo avisando un montón de tiempo de que pronto se me va a terminar buscarme en otro sitio eso es la pasó a la pasó a esta chica porque ella en su principio no es que ella los hubiera haciendo mal ella su estrategia era buena porque es que ella empezó como una persona que simplemente le gusta hablar de maquillaje no como algo mucho más de empresa sino como de repente tuvo tal repercusión que Facebook aparte de un determinado o sea tiene unas directrices distintas para una persona física que para una persona jurídica que para miembros de grupos entonces si de repente te pasas se te corta se te corta la línea entonces desde el principio si ya sabéis que vais a abrir para una empresa una página para una empresa directamente abridlo con una empresa eso no quita que luego desde vuestra página personal donde tenéis a vuestros amigos familiares y vecinos digáis oye que me ha abierto esta página por favor darle al me gusta porque no quiero estar yo solo y mi amigo el de al lado pues para ir empezando un poco a crear movimiento entonces eso las páginas abridlo lo que era luego el tema de Instagram y Social Camp era para mencionarlo como oportunidad y es pues el tema de Instagram se ha hecho conocido hace relativamente poco porque lo ha comprado Facebook por creo que mil millones de euros o una barbaridad si la verdad que ya con tantos ceros me pierdo pero fue una persona que diseñó una aplicación de móvil de hacer fotografías y que directamente de una forma muy sencilla le das un poco de color blanco y negro o un poco de y directamente lo subes a la red social que quieras ha tenido tanto éxito y había tanta gente que ya lo tenía descargado sobre todo y a todo el mundo con el tema de los smartphones que al final pues unos chavales que crearon eso sin ningún tipo de ánimo de lucro de repente se han visto montados en el dólar luego otro tema es el de los ah bueno el social cam es la la nueva la nueva la nueva la nueva la nueva la nueva que está empezando a surgir de con todo el tema de la fotografía y de la importancia de la imagen pues ya que las redes sociales nos aportan algo menos encorsetado y estático y tenemos esta comunicación bidireccional de la que hemos hablado pues quieren viendo que la gente quiere algo más movido el social cam es una forma de subir directamente vídeos también los grabas con el móvil grabas un pequeño vídeo y los subes te entra mucho éxito con el tema de los youtubers que son las personas que hemos hablado que graban sus vídeos en youtube se crean su propio canal y empiezan a tener muchísimo éxito y auge voy a seguir un poco más rápido porque creo que me entretene mucho bueno para la gente que acabe de abrir desde el fondo no lo vais a ver así que ahora os lo voy diciendo para la persona que acabe de abrir vuestro perfil o queréis mostrar vuestro primer perfil de empresa o estáis montando o queréis emprender y os encontráis ante el terrible cero amigos cómo se crece ante el cero amigos y empiezas a crear un poco de de movimiento en tu página pues lo primero lo que hemos dicho es creando contenido o sea constantemente hay que estar actualizando y creando contenido si no es que no llegas a ningún lado porque la gente a lo mejor te sigue unos días pero cuando vea que no dices nada que sea interesante se va a borrar te va a quitar la suscripción entonces siempre metiendo contenido nuevo y luego os pongo algunas cosas pues por ejemplo algunos truquillos que es pues por supuesto mantener una imagen profesional pues en el perfil que sea de empresa que nunca se os que nunca se os cuelde esos comentarios que a lo mejor si puedes tener en el facebook más personal o en el que le dices a tu amiga fulanita oye te veo mañana eso en tu facebook personal en el de empresa una actitud más profesional y con otro tipo de comunicación luego siguiendo a gente que tenga que ver con mi propio negocio pues en el caso de lo que hablábamos de que si yo lo que quiero es hablar sobre coches y todo el tema de automoción pues tengo que seguir a gente que también hable de estos temas o a las propias empresas de automoción que también de las que también voy a poder yo sacar información la voy a poder yo reputear hacer eco en general entonces al yo seguir a esa gente también la gente que sigue a ellos probablemente termine siguiéndome a mi porque van buscando en sus perfiles a que gente sigue que personas siguen a general motos anda pues fulanito y también habla de coches pues yo también me sigo a ellos eso hace crecer muchísimo la fluencia de tu propia página asegúrate de que puedan encontrarte fácilmente esto es muy importante desde luego si pones un nombre que sea muy raro a la hora de buscarlo va a ser complicado incluso que las propias personas que te conocen como empresa pues vayan a poder encontrarte en la web entonces siempre hay que intentar poner un nombre que sea accesible y que no sea muy muy rebuscado luego poner tu tu identidad de twitter en tu firma de tu email de tu blog de tus comentarios etcétera por ejemplo todas las presentaciones habéis visto en la parte inferior izquierda el arroba ufv comunicación yo vengo de la universidad Francisco de Vitoria y en calidad de universidad es la que doy esta charla entonces os pongo mi twitter para que las personas que en cualquier momento quieran seguirlo quieran ver que es lo que yo publico en el twitter o quieran seguir a la universidad pues lo tengan a mano esto si lo pones también en todas las firmas de tus emails en tu empresa pues ya que pongo mi dirección que la dirección ya casi o sea una carta física es complicado ya que te manden y que físicamente te vengan a ver ya que si les mandas la ubicación cuando en el momento que se van a desplazar pues como no voy a poner donde publico o donde me pueden leer eso es muy importante poner siempre en todos los lados que podamos pues mi facebook mi twitter normalmente en lo que más peso le quieras dar o que más te cueste en lo que más te cueste generar amigos conversa lo de conversa es porque hay gente que coges a ver su perfil y de vez en cuando publica alguna cosilla en la que cree que aporta valor y luego otra vez y vuelve a poner otra cosa no hay que ir constantemente poniendo cosas un ratito cada día si la verdad que la gente dice esto es para gente que tiene muchísimo tiempo libre un ratito cada día tampoco antes de irte a la cama los tweets se pueden programar y también en los facebook de empresa yo puedo escribir lo que quiero y programarlo entonces yo lo escribo a las 12 de la noche porque es el único rato libre que tengo y pongo que salga a las 10 de la mañana avisando a la gente de que hay algo importante o cualquier otro contenido que me haya encontrado lo de ser generoso retutea lo hemos hablado ya que pues siempre mencionar a la persona que de la que te ha gustado un comentario que ha puesto o que te gusta su contenido retutealo no pasa nada está bien visto incluso luego también te va a venir bien a ti porque a ti te van a mencionar donde las gracias lo más seguro luego otro tema es a veces me se puso muy de moda sobre todo en twitter lo de cada vez que te seguía una persona darle la bienvenida bienvenida a mi muro arroba no sé cuantitos eso ahora ya es una tendencia que está desapareciendo claro porque además con el tema de que se pueden programar los tweets y todo esto pues lo que se hace es que de forma personal si quieres agradecer a la otra persona le escribes un mensaje directo un mensaje directo diciéndole gracias por seguirme se hace pero ya no tal porque hay gente que al final se le queda toda su línea de tú vas a ver su perfil y todo es bienvenido pepito gracias por seguirme bienvenido fulanito gracias por seguirme y dices pero tú cuando hablas de algo si solo das gracias a todo el mundo pero de ti o de tú aportar no hablas nada luego conviértete en un informador de tu entorno pues mira está bien por ejemplo en tu caso con el tema de los masajes y tal en el pedrete pues puedes hacerte eco también de otras cosas que pasen por el pedrete y que ellos también vayan en algún momento a poderte dar publicidad a ti así que siendo un informador de lo que tenemos alrededor también nos ayuda mucho a generar más alertos porque también toda la gente evidentemente si tú también te haces eco de los cosas que pasan en tu propio sobre todo cuando hablamos de sitios muy municipales pues en el pedrete si tú mencionas las cosas que pasan en el propio pueblo seguramente muchísima gente de allí te vaya a seguir directamente porque te estás convirtiendo en un informador de primera mano organiza concursos y actividades o sea ten un poco de relación con la otra persona evita ser pesado si tienes muchos seguidores en facebook redireccionalos y viceversa pues invítales desde tu página de facebook invítales oye que tantemos perfil de twitter puedes seguirnos ser y les das tu dirección no dejes nunca de ser tú mismo esto es porque evidentemente antes de entrar hay que crear como un poco una estrategia al final la mejor estrategia sobre todo cuando son pymes o pequeñas empresas o emprendedores o personas que quieren simplemente crearse una imagen de marca de sí mismos o de algo que les gusta lo mejor es ser lo más lo más veraz hacia tu persona porque así no hay tanta distorsión en que de repente como que parece como que escriben personas distintas que luego que personas distintas manejan un mismo canal menciona gratitud frente a los retuits y las arrobas que son las menciones o sea las personas que te mencionan a ti un llamativo y de una llamativa entidad es un que te garantiza un mayor éxito sigue a los que te sigan yo de eso no soy tan partidaria porque a lo mejor a mí me sigue una persona que le interesa lo que yo pueda decir en mi perfil pues que a mí no me interesa lo que escribe él entonces porque le tengo que porque le tengo que seguir y ver todos los días me lo he escrito una cosa que a lo mejor no tiene nada que ver y piensa en ser útil o sea piensa en aportar siempre lo que decíamos de aportar una pregunta te centras mucho en Twitter y en el caso de Facebook qué sé yo piensas en el me gusta el comentario pues es así el me gusta es lo mismo es el retuiteo lo enfoco más al Twitter porque el Facebook parece como que ya está más conocido lo utilizamos también como de forma personal y la gente tiene menos dudas que el Twitter que todavía es un poco más de los grandes conocido pero en el en el Facebook es lo mismo el me gusta cada vez que tú pones un comentario y alguien le dice te dice me gusta a este comentario es decir que se está se está haciendo eco de lo que tú estás diciendo porque en su muro en el muro de esa persona va a aparecer fulanito ha dicho que le gusta no sé cuál comentario que ha puesto este otro pues agradeceselo oye gracias por los me gustas cada vez que te preguntaba si era como la comparativa de el retuit el retuit es el me gusta sí realmente es así vale gracias y bueno nada llegado a este punto al final vamos a tener internet ¿sí? pues si queréis mientras nos arreglan a ver si pueden hacer internet entonces